Si va a llover, vístete ligero, tápate bien, que es el clima de hoy. Al clima, tápate. Oye, Pedrito, increíbles regalos y también, bueno, ya viene el Día de las Madres y hay que planear, pues, este evento tan importante y tan especial. Por eso vamos a ver las condiciones del clima. En la imagen de Satellite podemos ver precisamente este canal de baja presión que está afectando el noreste del país, dejando fuertes lluvias, principalmente en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así también en Veracruz. Algunas fuertes lluvias se van a estar registrando y también en el sureste del país por este otro canal de baja presión que está afectando, pues, esta región. Y, bueno, hay también buenas noticias porque predominan las altas presiones en gran parte del territorio mexicano. Es por ello que hoy no hay probabilidad de lluvia. Estaremos disfrutando de un cielo despejado, soleado, temperaturas sumamente agradables y se van a extender también para este fin de semana. Para mañana, jueves, máxima de 28. Y para este día tan especial, Día de las Madres, no va a llover, así que podrá festejar a su mami pues al aire libre sin ningún problema, disfrutando de temperaturas muy cálidas. Hoy, Monterrey, el termómetro sube hasta reportar 36 grados, temperaturas extremadamente calurosas. Y, bueno, esperamos que para Guadalajara, una máxima de 30 grados. También predominan altas presiones en gran parte del país, Aguascalientes, León, Querétaro. No hay nada de nubosidad, muy poca. Se va a extender también para Oaxaca, Mérida, Cuernavaca. Mérida llega casi 40 grados para este día. Aplíquense su protector solar a hidratarse muy bien porque las condiciones estarán muy favorables también para Puebla y Mazatlán, máxima de 28 grados. Así que ya lo sabe, a disfrutar de estas buenas condiciones. Y ahora sí nos vamos con ustedes, chicos.